El historiador, educador, escritor y abogado Lidio Cruz Monclova, una de las figuras más destacada en el que hacer cultural historiográfico de Puerto Rico, comenzó su labor en el Departamento de Estudios Hispánicos de nuestra universidad, donde organizó y desarrolló la enseñanza formal de la literatura puertorriqueña. Los intereses de Cruz Monclova giraron hacia la historia, a la cual dedicó 25 años de investigación en los archivos de España, Estados Unidos y Puerto Rico. Su obra máxima, su obra máxima, historia de Puerto Rico siglo XIX, indispensable para los estudios de nuestra historia, incluye temas sociales, económicos y políticos. ¡Gracias!